Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Hoy tenemos otra entrevista con Hemp Engineering. Mi nombre es Ramón Granados y estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros el señor David Aquilar desde Quito, Ecuador. Mucho gusto, David. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, muchas gracias, Ramón, por la introducción. Más bien, mucho gusto poder estar aquí y un honor también ser entrevistado más que todo por una compañía como es la tuya y con una visión mucho más amplia sobre el cannabis. Y emocionado, emocionado por esta entrevista, más bien empecemos y hablemos a lo que venimos. Absolutamente. Mi primera pregunta, David, es cuéntanos cómo llegaste al mundo del cañambo. Bueno, te cuento un poquito. Es una historia un poco larga, pero resumiendola. Hace algunos años tuve mi abuelito tuvo cáncer de próstata y también tuvo Parkinson, lo cual afectó mucho a lo que es su vida diaria. Gracias a contactos que teníamos de familia en Alemania, le enviaban el CBD y yo me di cuenta, como en esa época yo estaba estudiando ingeniería en biotecnología, me di cuenta que el CBD le ayudó muchísimo a tomar el control de su vida. El CBD causó unos efectos muy positivos en el tratamiento con sus dos enfermedades. Evitó que se caiga el pelo en la quimioterapia, volvió a tocar el piano, ahora pinta hermoso, sacó tres libros sobre matemáticas, uno de ellos. Entonces, yo me di cuenta que el CBD y el cañambo tenían muchos, muchos beneficios, aparte de eso, porque me puse a investigar. Y a partir de ahí, bueno, empecé a especializarme en mi carrera. De igual manera, me asesoré con profesores para poder entrar a lo que es el mundo del cañambo y el cannabis no psicoactivo, más que todo en el área medicinal. Y a partir de eso, ya una vez graduado y una vez especializado en el área del cannabis en Estados Unidos, se creó la compañía que es Cannabis Soul, ¿no? Eso trae mucha expectativa para los tiempos por venir, pero más allá que la medicina, estoy seguro que tú también estás convencido que eso representa solamente un pequeño porcentaje de todo lo que podemos realmente hacer con el cañambo. Correcto, correcto. ¿Cuáles son tus expectativas con esta cumbre latinoamericana del cañambo? Como tú lo comentas, estimado Ramón Verás, nosotros como empresa ecuatoriana, que es nueva y fuimos los cuartos de obtener la licencia a nivel nacional de esta industria que recién está empezando a nivel latinoamericano, nos llamó bastante la atención lo que es la cumbre, porque queremos representar al Ecuador en sí como una potencia que es en el área tanto de agricultura como de manufactura, gracias a todos sus beneficios, obviamente de la ubicación geográfica, aparte de los bajos costos, de lo que utilizamos del dólar americano, que también nos beneficia bastante en el comercio exterior, y por ende nos interesa muchísimo la cumbre, más que todo para dar a conocer a la industria ecuatoriana del cañamo, pero también para tener una retroactividad de las industrias de los países vecinos, uno de los países, de todos los países hermanos de Latinoamérica, llegar a crear conexiones, llegar a crear alianzas estratégicas, alianzas comerciales de la misma manera, porque como tú sabes, tú lo acabas de decir, la parte médica es solo un área muy pequeña de toda la versatilidad que tiene la planta del cannabis, entonces la cumbre, al poder socializar, al poder compartir experiencias, al poder conocernos entre los mayores exponentes de esta industria creciente, podemos llegar a formar proyectos, llegar a formar ideas, o llegar a formar algo mucho más grande en todas las áreas, como tú sabes, eres mucho más experto que yo, en el área de los textiles, por ejemplo, en la bioremediación, alimentos, cosméticos, pharma, infinitas otras usos que tiene la planta, ¿no? Aunque David, los tiempos están cambiando para todos, y ya conceptualizar nuestra... Esta futura economía que queremos fundar a partir del cañamo, pensar en el dólar, es como pensar en el aire, porque ya esa moneda parece que está a punto de desaparecer. Sí, sí. Bueno, hay que modernizarnos, ¿no? Obviamente nosotros también lo que estamos manejando aquí con Uruguay, por ejemplo, es la criptomoneda, la criptomoneda en conjunto con la industria del cannabis, están creciendo de la mano, se podría decir de esa manera, ya que ahora los pagos se aceptan por criptomonedas o también por cambio de divisas, ¿no? A la final, como tú dices, nunca se sabe lo que va a pasar, un evento catastrófico a nivel mundial como la pandemia, nos dio varias lecciones, entre ellas que hay que aprovechar esta industria, que nos beneficia a todos, ¿no? Tanto al área económica de un país o de una región o a las diferentes áreas que se aplique, tanto el cannabis para, sean niños, adultos o adultos mayores, ¿no? No, el cannabis no tiene restricción de edad para todos sus beneficios que posee. Así es, me gustan tus palabras. David, esta pasión con que tú estás hablando, esta convicción con que tú entraste a este mundo y limpio de corazón, porque por tu edad tú no fuiste soldado de la prohibición y tener a los gobiernos respirándote en la nuca porque tengas un gramo de marihuana o en tu bolsillo, que es básicamente lo que nos ha conducido a la mayoría de todos a entender este mundo del cannabis. ¿Qué mensaje le enviarías tú a la gente que toma decisiones? ¿En tu país o en América Latina en conjunto? Claro, dentro de mi país el mensaje principal es apoyar a la industria legal, apoyar a esta industria que también le beneficia obviamente a un gobierno, sea centralizado o no, a nivel de región. Un mensaje claro que podemos dar es que cambien esa forma de pensar de que el cannabis es malo, esa ideología que nos implantó Estados Unidos y todas las grandes potencias de la antigüedad, porque a la final Latinoamérica tiene mucho potencial, potencial humano, potencial agrícola, potencial todo, o sea, Latinoamérica puede ser una fuente de mucho empleo y mucha riqueza para todos, porque a la final es un pastel gigante que hay para todos, valga la redundancia. Y no me canso de decir eso porque hay muchísimas personas, incluidas en el gobierno tanto ecuatoriano y me imagino que a nivel latinoamericano por la situación en la que hemos y el contexto que ha crecido la región de corrupción, en donde esta industria se está monopolizando, se podría decir, o está permitiendo a los gobiernos que entren industrias ya gigantes o industrias masivas como son las de Estados Unidos, lo cual daña a la pequeña industria que está recién naciendo, que recién por fin se abren los ojos y se dan cuenta que el cannabis no es nada malo y le dan una oportunidad para que todas las personas se beneficien de una manera, deberían poner leyes más claras, porque la regularización aquí a nivel latinoamericano es bastante pobre, es bastante pobre y no hay mucho control a lo que es el mercado negro o el mercado gris que va en medio de los dos, como el Delta 8, THC por ejemplo, es un mercado que no está regulado aquí en Latinoamérica, pero está creciendo muchísimo más que el de CBD y esos son datos que no lo aplica al gobierno y no lo pone en función de la gente, que si necesitamos hacer crecer a esta industria y representar a Latinoamérica con todo el potencial que poseemos. David, en eso tú tienes razón y ambos como ingenieros podemos entender que matemáticamente hablando, todas las personas o organizaciones que apoyan la prohibición esta ambigüedad de las leyes es porque ellos se benefician por debajo de la mesa, no hay que ser genios. Exacto. Entonces, David, cuando te escucho nuevamente mi corazón se llena de alegría porque tenerte entre el panel de los oradores de orden, que ya somos 26. ¡Qué buenazo! Este evento es el día del cannabis del mundo, donde se alinean cinco planetas el mismo día. Solamente te puedo decir que este destino manifiesto que nos pertenece a los latinoamericanos está escrito en las estrellas. Yo solamente pido de que se manifieste positivamente esta industria que es de beneficio para todos y no solamente para un grupo que buscan, como tú dices, monopolizar para el beneficio personal de un... Mira, debo decirte que yo soy el tipo de persona que piensa que... De nada vale que tú seas millonario y tengas alrededor tuyo un anillo de miseria y de pobreza. Eso es negativo porque al final del día somos todos humanos en un planeta donde nos merecemos poder comer, tener acceso a medicinas, tener acceso a mejores casas. Cuestión de que el cañamo puede brindar en muy poco tiempo. Es correcto, es correcto, es correcto. David, qué gran placer tenerte. Tenemos que hacer una entrevista mucho más larga y extensa. Claro, no hay problema. Con mucho gusto, más bien te vuelvo a agradecer por la oportunidad. Obviamente es un honor poder estar contigo alguien con tanta experiencia y como tú mismo dijiste, viviste la época de prohibición en donde hubo mucha opresión para los activistas en su momento. Más bien, nosotros como los jóvenes que estamos empezando en esta industria, nos hemos inspirado en personas como tú o personas igual que han ido desde antes peleando por los grandes beneficios de la planta del cannabis. Espero poderlo visitar pronto en el Ecuador y como latinoamericano poder también dar un grano de arena para que esto mejore para todos. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Cuando quieras, vente ahí. Cordialmente invitado a mi país.